Pues yo no le voy a quitar razón, ni muchísimo menos, porque es su vivencia, pero hasta donde yo sé que mi marido adora y ha adorado a su hermana siempre y jamás ha querido hacer algo malo, y hasta donde yo sé lo del tema ese de llevarlo al ginecólogo, primero Kiko era súper joven y Kiko fue un mandado, y Kiko no lo hizo, al revés, y Kiko se ha llevado a su hermana y a sus parejas a muchísimos bolos, de hecho ha estado en casa y vamos que no... Mirena, has comentado, has dicho ahora mismo en presente que Kiko adora a su hermana, supongo que él lo habrá pasado fatal con la entrevista, cuando se han removido tantas cosas... Kiko lleva pasándolo mal desde que empezó todo el jaleo este desde hace cuatro años, pero él ahora mismo necesita, desde hace un tiempo ya tomó la decisión de que él tiene que sanar su vida y no se le puede cargar con más problemas porque él tiene muchas cosas atrás a la espalda y hay que sanarla, o sea, él no puede ahora mismo, pues eso, el tener una conversación si él tiene que sanar cosas suyas mismas, entonces pues no... Ya, tiempo. Tiempo, tiempo, es que hay que respetar los tiempos de todo el mundo y ya está, yo creo que no hay... se puede decir egoísmo, pero es que al final para uno estar bien tiene que ser egoísta. ¡Gracias!